Yo soy aquel que cada noche te persigue Yo soy aquel que por tenerte ya no vive El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor, por tu amor Yo soy aquel que tanto lejos no te olvida Yo soy aquel que por tenerte da la vida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Yo estoy aquí, aquí estoy yo, para quererte Yo estoy aquí, aquí estoy yo, para adorarte Yo estoy aquí, aquí estoy yo, para decirte Que como yo, nadie te amó Yo soy aquel que tanto lejos no te olvida Yo soy aquel que por tenerte da la vida El que te espera, el que te sueña Aquel que reza cada noche por tu amor Oh yeah Bueno, decía que no llegaba, aquí estoy para quedarme Música Yo estoy aquí, aquí estoy yo para quererte Yo estoy aquí, aquí estoy yo para adorarte Yo estoy aquí, aquí estoy yo para decirte Que como yo, nadie te amó, te amó Música